¿Qué bueno es, Señor mío y Dios mío, saber que Tú eres mi amigo, saber que Tú eres mi dueño, que Tú pones empeño en ser Tú mi camino, en sostener mis pies cuando llega el peligro? ¿Qué gozo de saber que yo soy sólo Tuyo, que Tú eres mi refugio, que Tú eres mi alegría, que Tú eres mi compañía y que Tú eres mi calor en las noches frías de mi soledad? Jesús, fiel amigo, dame fuerzas para amarte, hazme siempre insaciable. Jesús, al buscar Tu voluntad, Jesús, no me dejes apartar mi mirada de Tus ojos. Quiero corresponderte, serte fiel amigo mío Hoy que tú lo mereces, que gozo es saber que yo soy solo tuyo Que tú eres mi refugio, que tú eres mi alegría Que tú eres mi compañía y que tú eres mi calor En las noches frías de mi soledad Jesús fiel amigo, dame fuerzas para amarte Hazme siempre insaciable Al buscar tu voluntad Jesús no me dejes Apartar mi mirada de tus ojos Quiero corresponderte, serte fiel amigo mío Porque tú lo mereces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video